Música Me cortan los palitos como con tu mukerba Con la santo mi agrega como que hacé en el piacán Música Me metí en mi mano bien Sonaron los palos pa' que me enteramos siempre Música Música Pa' que me enteramos Me metí en mi mano bien Sonaron los palos pa' que me enteramos siempre Padecería el lunes de la więksera, gavemiti�am, a los viedes de agua abierta, voy a quitar los pasiones con los dios siendo azul. Voy a prenderte un caído como un poco culo y queima, y voy a ser un cajero ya como jaseña para nada. Es pedir mi mano bien. Soñar con palo pa' que me quieran por siempre. Pa' que me quieran por siempre. Es pedir mi mano bien. Soñar con palo pa' que me quieran por siempre. Pa' que me quieran por siempre. Pa' que me quieran por siempre. Es pedir mi mano bien. Es pedir mi mano bien. Soñar con palo pa' que me quieran por siempre. Es pedir mi mano bien. Soñar con palo pa' que me quieran por siempre. Es pedir mi mano bien. Soñar con palo pa' que me quieran por siempre. Es pedir mi mano bien. Soñar con palo pa' que me quieran por siempre. Es pedir mi mano bien. Es pedir mi mano bien. Soñar con palo pa' que me quieran por siempre. Cuando prevé yo seré la que me quiera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!